Cabaret marcó un hito importante en nuestra historia porque fue el musical que hizo que Marcos Zunino llegara, creo yo, en mi opinión, a un clímax muy importante en su carrera como autor. Yo como productora de preludio también hizo que un productor como Carlos volteara los ojos hacia nosotros, nos eligiera para asociarnos en proyectos futuros. Y todo esto se va dando perfectamente con las piezas idóneas de un ropecabeza perfecto que lleva a Marcos a esta audición y que lo elijan para protagonizar a Chicago fuera. Y nosotros vamos a hacer Chicago en Lima al regreso de Marcos en junio, lo vamos a presentar acá en el Teatro Municipal. Y me llena de orgullo y de felicidad que Marcos, su talento haya sido reconocido al más alto nivel, que es llegar a la meca de los musicales, como él mismo dice, la corona para un actor llegar allá y se lo han dado a él. Y ahí va a estar. Y ahí ya puedo morir. Y después de llegar a esto, ¿qué te falta? ¿Qué sientes que puedes hacer? ¿Qué más aspiras? Imagino que llegar a Broadway debe ser el sueño de muchas personas, de muchos latinoamericanos y tú lo tienes. Sí. No lo esperaba. Es una cosa de locos realmente. Estoy muy contento, estoy muy agradecido y estoy feliz. Imagínate si viviéramos nuestra vida pensando en, ¿y ahora qué viene? No, disfruto el momento y lo que viene puede ser una obra en Chincha, que amo Chincha, mi familia es de Chincha y merece la misma cantidad de trabajo y esfuerzo y entusiasmo, ¿no? Así que se vienen muchos proyectos en Lima y no para, se viene Chicago en Lima también, viene al fondo del sitio, viene un musical muy íntimo que vamos a hacer y ahí viene el Chico de Oz, que es esta cosa enorme que Carlos está haciendo, junto con Denise, así que hay chamba para rato, hay muchas ganas de chambear un montón, espero tener las energías, no más no me preocupa, la verdad. Así que nada, muy agradecido, contento y disfrutar el momento y agradezco mucho. La gente que se me saca de la calle me dice que es un orgullo para ellos y lo toman de esta manera, se los agradezco infinitamente. Realmente es un privilegio que me ha caído en las manos y no vamos a que agradecerlo. ¿Cuáles son las actitudes que debemos tener todos? Así como tú has llegado a Broadway, ¿qué actitudes te han llevado a eso? ¿Qué piensas de toda tu experiencia? Es interesante, yo creo que es muy personal y creo que todos pensamos que hay una fórmula para el éxito, no hay miles de libros que creen al respecto. Yo no creo tener la fórmula, además ninguna de la que me hayan dicho jamás ha funcionado, la única a la cual yo he puesto toda mi energía es a trabajar, a trabajar y como te digo, todo el privilegio de poder vivir de lo que hago, eso es un privilegio, ¿no? Y disfrutar lo que hago, pero se puede disfrutar de cualquier tipo de trabajo. Yo he sido mozo cuando trabajaba, estudiaba en la Escuela de Nueva York y lo disfrutaba, me divertía. Era un trabajo difícil, ¿no? Corres calera, subir, traes platos, una vez le tiré el champán en la cara a un cliente y me mandaron al cacho. Pero es como todo, también en el teatro te sale un gallo cuando estás cantando, ¿no? Me ha pasado, no ha pasado nunca, pero pasa, te olvidas la letra, a Denise le pasa todo el tiempo, es un problema. A mí no me ha pasado, pero te digo, la comprendo, total, minti. ¿Y cómo así fue el proceso de selección? ¿Cómo llegaste a la hora? Nada, tuve que pagar un montón de plata y ya, pues no, no quería. No, por tu nombre de italiano, he visto eso. Qué pena, qué ridícula puede ser la gente. ¿Por qué? ¿Qué dices tú? Por ahí me metí a averiguar ahí en tu Facebook los comentarios y un chico dijo, claro, porque como tiene apellido italiano, lo han elegido, porque si se apellidiera Pérez, no lo elegirían. Obviamente. No contesté porque preferí abstenerme, pero esa es la pena de los peruanos. No todos deberíamos estar orgullosos como peruanos con esta noticia y sentirnos felices con su éxito. No creo que eso refleje. No, 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 pero sí, seguro que lo vi. Esa persona no trabaja. Pero todavía tenemos ese problema, ¿no? Tenemos ese problema. De falta de gratitud, de generosidad. Digamos que sí, a mí igual no me gusta esta persona, o sea, es una persona representante, ¿no? Y no solo el Perú, sino que representa todo un grupo de autores latinoamericanos que probablemente muchas personas quieren llegar en el orden. ¿Y cómo así llega Chicago a Lima? Bueno, este es un proyecto que ya tenía, o sea, como te digo, con Marco siempre hemos hecho un poco las listas de los musicales de sueño que teníamos. Y Chicago siempre estaba en nuestra lista, ¿no? Inclusive la queríamos hacer inmediatamente después de Cabaret, pero se comenzaron a demorar un poco más por temas de derechos, en fin. Hicimos en el interimo el musical 2010, que tenía extractos de varios musicales. Entonces, no pusimos ningún extracto de Chicago porque queríamos presentarla completa aquí en Lima. Luego yo salí embarazada, no pudimos hacer Chicago, pues yo voy a actuar en Chicago también. Entonces decidimos hacer West Side Story, que también era, o sea, Amor sin Barreras, que era una obra que también la habíamos querido hacer desde hace mucho tiempo. Pero es cierto, también vas evolucionando a nivel requisitos para las obras. No nos sentíamos seguros con esa obra hace mucho tiempo. Yo como productora no me sentía segura, como directora musical tampoco, porque faltaba escuela, faltaban los actores que podían poner esto en escena también. Y creo que el año pasado ya estábamos listos, nos sentimos ya preparados para hacer un reto como Amor sin Barreras, que es más lírico, es un trabajo mucho más exigente vocalmente. Pero Marco es un actor que tiene mucha solidez para eso, tiene una técnica vocal bastante buena que me da a mí, como productora, la tranquilidad de saber que él va a poder sostenerse en una temporada larga. Que cada noche voy a poder confiar en su voz, que es un actor responsable también, además del talento, es responsable en cuidar ese instrumento que es su voz, para cada día venir al teatro y poder estar perfecto, ¿no? Porque eso también es un tema importantísimo. O sea, el actor en el teatro musical se tiene que cuidar físicamente todo, ¿no? El cuerpo, la voz... No tomar nada de alcohol, es muy importante. Cuéntanos un poquito de tu personaje. Sí, para terminar. ¿De qué perdonar? De Chicago, porque probablemente hay personas que no... Que no tienen ni idea, que es Chicago, ¿no? Billy Flynn es un... Defende a mujeres que han asesinado a sus esposos por crímenes pasionales, pero lo que dice él es que realmente todo es un show, no importa realmente si son inocentes o no, es un corrupto, es encantador, pero es un corrupto. Y voy a abrir los periódicos diarios para inspirarme. O el político es lo que estoy pensando. Por ejemplo, estoy pensando... Ya. Nada, gracias. Gracias.